Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Esta noche tengo ganas de buscarlo, de borrar lo que ha pasado y perdonarlo Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en él a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y él siempre sin saber ni siquiera sospechar mis deseos de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor Ayuda de Dios Dios mí Ayúdame a olvidarlo Arráncame del alba Esta pasión tan loca Ayúdame Dios mí No quiero recordarlo Prohíbele a mi boca Que lo vuelva a nombrar Si escribiste el destino de los dos Por diferentes rutas Por diferentes rutas No me dejes de caer Al querer alcanzar lo que no puede ser Ayúdame Dios mío Ayúdame Dios mío Ayúdame Dios mío No quiero recordarlo Prohíbele a mi boca Que lo vuelva a nombrar A ver si brindamos por Guayaquil en este punto A ver Con este tema precisamente A la salud de todos ustedes A la salud de todos ustedes Y todos guayaquileños Licor vendrán Licor bendito Eres fiel compañero en mi soledad, licor, grato licor, eres el Dios en mi dolor, licor, grato licor, eres el Dios en mi dolor, cuando estás cerca de mi cuerpo, alegras mi corazón, porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir, te necesito cuando me encuentro triste, eres fiel compañero en mi soledad.